Como se supera un dolor, un vacío en el corazón, un hermano que se va Que mis ojos no volverán a ver jamás, solo una fotografía Y los recuerdos son los que me quedan al final del día, al final del día Pero no fue fácil, verte caído hermano en ese ataúl Se mide ser difícil, se mide ser difícil Pero no fue fácil, verte caído hermano en ese ataúl Se mide ser difícil, se mide ser difícil Hoy te vas sin una justa razón, dejándome roto el corazón Y pensando en qué pasó, en qué momento te marchas Sin decir adiós, espero que donde tú estés, estés mejor No tomas decisiones, pero no medimos las consecuencias de nuestras acciones Y rompemos corazones Quizás yo no lo sabía, que verte ya será el último día Yo te abrazaría, yo te abrazaría Pero no fue fácil, verte caído hermano en ese ataúl Se mide ser difícil, se mide ser difícil Pero no fue fácil, verte caído hermano en ese ataúl Se mide ser difícil, se mide ser difícil Pero a quien engaño, dicen que el tiempo todo locura Pero yo más te extraño, pero yo más te extraño No se muere quien se va, no se muere quien se olvida Y mientras yo me tenga vivo, vivirás en la memoria mía No se muere quien se va, se muere quien se olvida Esto es para ti, Kevin Esta canción va dedicada a las personas que nos han dejado sin un adiós Kevin Benítez, Edison Vélez, Barlen Vélez De parte de Luis Efe Desde Full Emotion, Alejo Torres Adiós Adiós Gracias.